Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Acceso Tigres, esta edición es una edición complicada. La U de Nuevo León cayó, por fin perdió el invicto Tigres ante Chivas este fin de semana en la cancha del Estadio Universitario. Unos Tigres que no tuvieron su mejor noche allá en Nuevo León, allá en San Nicolás de los Garza, pero hay mucho torneo por delante y todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, hay mucho que trabajar en el equipo del Chima Ruiz, pero también hay mucho que trabajar en femenil. En Tigres femenil tampoco fue una buena semana para el conjunto de Carmelina Moscato. Como siempre, haciéndome la mejor compañía, gala, invitados, no, no, son invitados, esta es la casa de ellos. Mandamos micrófonos, cámaras hasta la Sultana del Norte, hasta Monterrey, Nuevo León, hasta el corazón de Tierra Regia, se nos están Vladimir García y Toño Nelly. Vlad y Toño, ¿cómo están? Buenas noches, gusto saludarlos. ¿Qué conclusiones hacen este fin de semana? Caray, se complicaron las cosas. ¿Cómo estás, Jaycee? Veo que esto es una cortina de humo para no mandar donas. O sea, la verdad, entiendo perfectamente que quieras distraer la atención para no mandarnos las donas. Pero mira, yo creo que Tigres tuvo un segundo tiempo que fue mucho mejor que el primero y ahí rescato muchas cosas. Sí fue sorprendido de alguna manera por Chivas, Vlad y me parece que Chivas en su dinamismo, que es una gran cualidad que tiene, y en un gol tempranero, que es una acción a balón parado, un tiro de esquina, hay un pequeño hueco en el área, de ahí viene el remate y luego el contrarremate y se toma una ventaja que empieza a condicionar muy temprano el partido. Toño, Jaycee, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo allá al estudio. Perdió Tigres y no pasa nada, o sea, es una derrota, ¿no? Tigres es mortal, Tigres es invencible, hay que reconocer al rival y también hay que decirlo, Chivas fue mejor que Tigres y no pasa nada. Hay que aprender de los errores, de los detalles, que no vuelvan a suceder, pero este equipo tiene justamente esa gran capacidad, ¿no? De resiliencia, agarrando, retomando las palabras de Rafa Puente Jr., ¿no? Como para aprender de este dolor, de este mal trago y bueno, salir con el doble de coraje deportivo para el próximo compromiso que es Necaxa, volverse a afianzar en la zona alta de la clasificación y así es el fútbol. Y así como tal vez es una noche triste para Tigres, fue la primera noche triste para Tigres en todo el torneo, ya le tocó a los demás equipos del fútbol mexicano. En algún momento tienes que perder. Qué bueno que fue a la mitad, poquito más del torneo. Hay derrotas que llegan en buen momento y esta creo que le llega a Tigres antes de enfrentar a la América, a Rayados y de jugar la conca. O sea, llegan a un punto exacto como que si en algo había que despertar, ya sonó la alarma, si es que hay alguna alarma. Y no estaba, no es pretexto, no es pretexto, no estaba Gignac. Y queramos o no, la estadística es fría, la estadística es fría, influye en el equipo la ausencia de Gignac siempre. Sí, coincido con ustedes. Yo creo que si, para analizar este partido, como bien dijiste, Toño, creo que hay que partirlo en dos. El primer tiempo, un primer tiempo que me parece que Tigres fue superado en prácticamente todos los ámbitos y en todas las fases del juego. Para el segundo tiempo creo que Tigres se revoluciona y empieza a jugar mucho mejor y no dejó de buscar el partido prácticamente en todo el segundo tiempo. Con un poquito más de tino y un poquito más de fortuna, creo que podríamos haber hablado de el empate, pero hay que reconocer las cosas como son. Chivas dio un partido redondo, Chivas está jugando bien, Chivas ilusiona a su afición y creo que Tigres es un buen momento, como bien lo decían, para sacar conclusiones de lo que se está haciendo de todo este huracán que dejó la salida de Diego Coca y ahora que el Chima Ruiz esté en el banquillo. Creo que es un buen momento para decir, a ver, punto número uno estamos mal acá, punto número dos estamos bien acá, punto número tres hay que mejorar en esto. Y sí, es un momento crítico para Tigres, es un momento importante porque además la próxima semana ya inicia la doble actividad y Tigres va a tener que ahora sí echar mano de casi todo el plantel. Así es que en buen momento, pero también más adelante, en el siguiente bloque, después del corte comercial, vamos a hablar de Tigres femenil, que también tuvo un par de tropezones. Así es que yo creo que todos se tienen que abrazar allá en Monterrey y decir, calma, calma, vamos a medio torneo, hay que resetear el chip y seguir avanzando porque ambos planteles aspiran al campeonato. Por lo pronto, escuchemos las palabras del Chima Ruiz después de la derrota, y ahí va a decir triunfo, ojalá, me traicionó el subconsciente, después de la derrota de Tigres ante Chivas, la primera del torneo. El haber recibido un gol prácticamente de vestidor, eso lógicamente cambia el planteamiento de lo que uno tiene pensado. El equipo yo creo que intentó por todos lados, hubo desatenciones, por supuesto que las hubo, y eso nos costaron. Al final de cuentas, esto es fútbol, y siempre va a haber errores y aciertos, y en esta ocasión nos tocó a nosotros equivocarnos muy pronto, y eso, pues lógicamente motiva también al equipo rival, y nosotros, bueno, intentamos, intentamos, cambiamos, pero no pudimos conseguir el gol más pronto para poder tener la reacción. Yo creo que sí hubo reacción, el equipo generó, el equipo buscó, hicimos variantes, metimos gente que, con un perfil ofensivo, corrimos riesgos por la misma situación, que teníamos que ir a buscar primero un gol que nos metiera al partido, yo creo que llegó un poco tarde el gol, para poder pensar que nos pudiera alcanzar, aún al final, en la última jugada, creo que tenemos la posibilidad también de anotar, pero no fue así, entonces eso nos deja una gran enseñanza, y tenemos que seguir para adelante. Bueno, lógicamente que cuando no se gana, siempre se van a resaltar más algunos detalles, ¿no? El equipo, habíamos dicho en la semana que una de sus fortalezas es la posesión de la pelota, el traslado de la misma, y creo que hoy nos faltó ese tipo de situación. Para eso está el video, para poder analizar y en conjunto con los jugadores darnos cuenta de qué es lo que nos faltó y trabajar sobre eso en la semana para tener una revancha pronto, que es el próximo viernes. No voy a demeritar lo que hizo Chivas, hizo su partido, se entregó, encontró un gol muy rápido y supo aprovechar esas condiciones, nosotros tenemos que aprender, veo un equipo en el vestidor que está dolido, y eso también nos obliga a seguir trabajando, el hecho de que les duela la derrota creo que es también un buen síntoma de que son gente ganadora y que seguramente vamos a revertir la situación en el siguiente partido. Ahora tendremos que ir a buscar puntos afuera de casa, que es donde no nos estamos consiguiendo. Pues es la conferencia de prensa de Chima, yo resalto algo que dice que vio a un vestidor dolido, con mucha rabia, después ahí comunicándome con gente me dicen, es que el horno no está para bollos, o sea, fíjate como una sola derrota en el torneo otoño, cala tanto un equipo que tiene esa mentalidad de ganar hasta en las canicas, y este sabían que era un partido, una que viste mucho, para mí sí viste mucho enfrentar a Guadalajara, y bueno, se enfrentaron a una dinámica de equipo que terminó superando a Chima y que creo que les sirve, fue una prueba muy grande para Chima, de la cual va a aprender demasiado. Sobre todo, ¿sabes por qué, Vladi? Porque lo que venía a hacer Chivas era predecible, o sea, ya sabíamos todos a qué iba a venir a jugar Chivas, y aquí el punto es que 45 minutos del partido aún así te sorprendió, y tuvo, pues no sé si llamarle fortuna, porque hay que estar ahí para meter los goles, pero tuvo la fortuna del gol muy temprano, y eso puede venir a romper un poquito las ideas, pero me quedo con eso, o sea, si el vestidor está dolido, si al vestidor no le gustó la derrota, pues hay que canalizar esa aparente frustración de 90 minutos a que en el siguiente partido no suceda. En el mejor de los sentidos, que no se malentienda, qué bueno que le dolió al vestidor, qué bueno que le dolió al vestidor, claro, por supuesto. Ahora, dos claves de esta derrota que me parece que son básicas o elementales para lo que viene para Tigres, dos ausencias muy importantes, se notó la ausencia de Igor Lichnowski y también se notó, por supuesto, como ya le dijiste, Vladi, como siempre se nota la ausencia de un nombre, de un líder como André Pierre Gignac. ¿Cómo está Gignac, mi Vladi? ¿Qué dice el francés? ¿Va a estar listo? Sí, sí, Jace, esa es una buena noticia. A ver, dicen que después de la tempestad viene la calma, ¿no? Sí, hubo ausencia de Gignac dos partidos consecutivos y ahora ya regresa André Pierre Gignac, ya está de vuelta André Pierre Gignac, va a estar disponible para el partido contra los rayos del Necaxa y no solamente es Gignac, sino que también el diente López también ya se integró al trabajo, él ya hizo fútbol, va mucho más adelantado, así que ya tiene dos hombres más a la ofensiva, el Chima Ruiz, para ahora sí decidir qué es lo que va a hacer en la siguiente alineación, ¿verdad? Qué importante es que haya el plantel completo, que Tigres tenga esa profundidad de plantel que en la época dorada lo hizo campeón una y otra vez, si no estaba uno, estaba el otro y era un plantel muy, muy redondo. En un tema extracancha, algo que me ha gustado muchísimo este torneo es el tema de los mosaicos en la tribuna. Me parece que es un tema muy creativo, un toque con mucho sabor para ponerle o hacer diferente al estadio universitario. Habrán seguramente detectores que digan, no, no, no nos gusta, están feos, no les quedan. Pues bueno, yo les diría primero llenen su estadio y después hablamos, ¿no? Pero me gusta, me gusta este tema de los mosaicos, me gusta que la afición esté enganchada con el equipo, me gusta que a pesar de la derrota sepan que hay mucho torneo por delante y regresando a lo deportivo dentro de lo malo, lo bueno, Tigres sigue en la zona de liguilla directa. Sí, viene ahora un momento importante en el año, en el calendario, viernes contra el Necaxa y después el viaje a Orlando. ¿Cómo está el itinerario del equipo, Vladimir? Sí, ellos se van dos días antes del enfrentamiento, se van desde el día lunes por la mañana, se van a Orlando, idealmente o al menos lo que había solicitado el cuerpo técnico anterior es viajar un día antes, llegó el cuerpo técnico de Chima, solicitaron dos días antes, entonces se van desde el día lunes a Orlando y bueno, es la primera prueba que tienen en este objetivo que yo sé que a muchos otros clubes podría estorbarles, alguna vez hubo declaraciones de que ese tipo de torneos estorban, pero cuando ya llegan a las fases finales la quieren ganar a como dé lugar. Para Tigres es un objetivo primordial, es un objetivo en mayúsculas que se tiene que conseguir, le toman muchísima importancia a los torneos internacionales en Tigres, quieren repetir esa experiencia del Mundial de Clubes, Toño, tú lo sabes muy bien y yo creo que sí se tiene esa posibilidad con el arsenal que se tiene en el equipo. No es un tema menor, o sea, este compromiso del Mundial de Clubes o bueno de la Conca para aspirar al Mundial de Clubes es una meta, es una meta muy importante para la institución y es una prueba de fuego para Chima y para su plantel, porque entre que si se queda Chima, que si no, que si hasta cuándo, que si va a ser el bueno, pues yo no sé, pero él va a dirigir estos compromisos y en las decisiones de él y de sus jugadores estará el que el equipo pueda lograr el objetivo, entonces sí, sí vienen y luego combínale con el partido frente a América y el clásico, son cuatro partidos empaquetados que van a marcar en mucho el ánimo, el futuro, la motivación, o sea, muchísimas cosas para el equipo. A ver si no me equivoco, es Necaxa, Orlando, América, Orlando, Rayados. Así es. ¡Échenle! ¡Échenle! ¡En marzo, eh! ¡Va a estar sabrosito! ¡Ah! Ahí voy con las apuestas, escuchen muchachos. Y él está, también está pendiente. Si Tigres sale bien librado de esta racha... ¡Ah, ni cumples! ¡No! Van a ver donas, van a ver donas, si Tigres sale bien librado de esta racha de partidos, van a ver donas y puede ser que algo más, algo más saladito por ahí, si Tigres sale bien librado de esta racha. Así es que hoy, hoy que es 28 de febrero, está ya grabado el asunto, si Tigres sale bien librado hasta el clásico y que es bien librado, que no pierda. Si sale bien librado de esta racha, va a ver tacos y donas para todos. ¡Bravo! ¡Bravo! El staff le valió tres cacahuates, les valió absolutamente tres kilos. Ahí en Monterrey se ve que sí, por lo menos tienen un poquito más de ánimo. Vamos a pasar al siguiente tema. Nahuel Guzmán se quiere retirar en Tigres, un portero que ha marcado una época, que ha marcado un estilo incluso de ser portero, de ser polémico, siempre un personaje que está en los reflectores. Y terminando esta nota de Nahuel Guzmán, Vladimir García nos va a contar los detalles de cómo va el asunto con Rafa Carioca, también hombre clave en Tigres. Veamos esta siguiente nota de Nahuel Guzmán. Toca, entra dentro del área. ¡Nahuel Guzmán! ¡Enorme, enorme, enorme, enorme el arquero de Tigres! Está decidido. Nahuel Guzmán se retirará en Tigres. Voy a dar la primicia. No, me veo retirándome en Tigres, la verdad. Me veo retirándome en Tigres. A ver, hoy vos me decís, te vas a jugar a otro club y yo te digo, no, ya está. Me vuelvo a Neubel y después vuelvo y me quedo a vivir acá. Pero hoy me veo terminando mi carrera, no retirándome. Me queda feo decir. Veo terminando mi carrera deportiva profesional. Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque llegó al equipo norteño para el torneo de apertura 2014. Han pasado casi nueve años y se ha convertido en el portero más ganador en la historia de la U. Digamos, adquirí rápido ese, lo que se llama en el perfil Tigre. Me sentí muy identificado. Se empezó a crear este mito de que encima mi nombre en lengua mapuche significa Tigre. Y bueno, dije, ya está, soy de acá. Y después pasó todo lo que está pasando. Ha sido factor determinante para alzar cuatro títulos de liga, tres campeón de campeones y una CONCACAF Liga de Campeones. Pero ha conseguido trascender más allá de los trofeos. Es un ídolo y leyenda en activo. Cuando a los seis meses ya me tocó jugar una final, dije, bueno, esto está bueno. Cuando al año me tocó jugar una final de Libertadores, dije, esto está súper bueno. Y cuando al año y medio me tocó salir campeón por primera vez, después de un tiempo que no se salía campeón, y de la forma, en un estadio muy difícil como se hubo, dije, es por acá. Tigres trascendió en la vida de Nahuel Guzmán. Lo que comenzó como un reto profesional se convirtió en su hogar. Yo estoy súper agradecido. Justo recién tuve la posibilidad de decírselo a alguien muy importante del club, y se lo digo a la gente que me trajo también, la oportunidad que me dieron de venir acá, de crecer, de desafiarme como profesional y como persona, de traer a mi familia, de que vengan tres hijos mexicanos. O sea, casi diez años, si vamos a redondear un poco, casi diez años. Mi papá que se fue acá, mi mamá que vino con su marido, los proyectos, sí, yo me veo acá hoy. Además de querer retirarse con los colores auriazules, desea quedarse a vivir en Monterrey, Nuevo León. Para tu bebé, Vladimir García. Bueno, Nahuel Guzmán ha dicho que se quiere retirar en Tigres, y Rafa Carioca, ¿qué onda, Bladie? Oye, Rafa Carioca, hoy hubo pláticas entre el representante y la directiva. El representante Rafa quiere tres años, cuando termine el semestre, bueno, poquito tiempo después va a cumplir 34 más 3, entonces serían 37 años, a los que se estaría retirando Rafa Carioca en Tigres, pero todavía no hay respuesta definitiva. El representante cree que van a llegar a buen puerto, Tigres sabe la importancia que tiene el jugador, y esperan llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Me parece que lo bueno es que hay voluntad de las dos partes. Es correcto. Regresando, te cuento algo, Jaycee. Bueno, regresamos a Acceso Tigres, y nada más una precisión, Bladie, de lo del calendario de Tigres, digo, todo estuvo perfecto, pero para no confundirnos, lo que mencionabas del viaje de lunes para jugar miércoles, es para la vuelta, o sea, ahí van a por el 15, porque la ida es el martes, pero estábamos hablando del local, pues aquí van a estar. El tema es el de visita, que es el que se van a ir antes. Claro, es Necaxa, es Orlando de local, el 7 de marzo, América, Orlando otra vez, el 15 de marzo, pero ya de visitante, que cae día miércoles, entonces se van el lunes. Y luego regresan el jueves para jugar el Clásico. Eso es lo que hay que decir. Bueno, oye, las Amazonas. Qué barbaridad, primera vez en la historia de las Amazonas que pierden dos partidos de manera consecutiva. Perdón. Sí, no, es que enfrentar a Juárez fue complicado, Jaycee, y ahora Pachuca pues también les hizo partidos. No, te voy a decir, y también, igual que con Chivas, el varonil, honor a Quinoa no lo merece, Juárez está haciendo las cosas muy, muy, pero muy bien en el tema femenil y pues bueno, insisto, ¿no? Es un momento también para el equipo femenil, para las Amazonas, en el que tienen que estar tranquilas, tener serenidad y seguir adelante con el torneo. Quiero si ibas a decir, Vladi, tengo muchas ganas, algo me ibas a decir regresando del corte. Era, ah, pues no de eso. Era eso, mi estimado Jaycee. Bueno, vámonos, con eso nos vamos. ¿Quieres decir algo más? Adiós. Muy bien. Adiós. Hasta la próxima. Regresamos la próxima semana con mejores noticias, se los juro. Y no seas idonas, chance. Chao.